de Agustín Dorantes, el Secretario de Desarrollo Social en Querétaro, conversando con nosotros esta mañana, mi querido Agus, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi querido Ángel Solís, qué gusto saludarte a ti, a tu tiempo de trabajo y a toda la gente que te escucha. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hoy, secretario, ¿de qué nos platicas el día de hoy? Hoy les quiero traer una invitación, mi querido Ángel, a todas las mamás en esta semana que las festejamos, varias veces hemos escuchado que no solamente hay que festejarla en el 10 de mayo, sino todo el año, pero es un buen momento para festejarlas, es un buen momento para agradecerles todo el sacrificio, todo el trabajo que hacen durante todo el año, durante todas nuestras vidas. Yo siempre he dicho que una mamá es la que es capaz de dar hasta su vida por sus hijos y qué mejor momento para traerles un pequeño detalle, un pequeño espacio donde puedan disfrutar entre ellas y en familia, y te platico Ángel, este 12 de mayo a las 7 de la noche va a tocar ni más ni menos que Manuel Mijares, el soldado del amor, en el estadio olímpico, es un concierto totalmente gratuito para poder acceder, hay que tener boleto con eso de controlar bien los accesos y los boletos se van a estar regalando en las estaciones, por supuesto a través de RR Noticias. Oye, pues muy bien, está genial, así es que qué sabrosa invitación nos estás haciendo el día de hoy, personalidades del mundo de la música que van a estar deleitando justamente a las mamás queretanas, y bueno, pues obviamente hay que estar pendientes aquí de Top Music y de RR Noticias para poderse ganar justamente sus boletos. El evento obviamente es totalmente gratuito, mi Agus. Es correcto, mi Ángel, totalmente gratuito, este jueves 12 de mayo, 7 de la noche, se accesa con boleto, Manuel Mijares, para las mamás que quieran asistir, aquí a través de Top Music y RR Noticias, estamos lógicamente regalándoles los boletos con el objetivo de que puedan acceder las mamás. Está genial, la verdad es que yo creo que pues es uno de los cantantes más consolidados de este país y también de los más queridos con una voz excepcional, yo les tengo que decir que yo he tenido la oportunidad de verlo en varias ocasiones, trae un show excepcional, una voz increíble y pues un repertorio de canciones que ya forma parte justamente de pues de la cultura popular de nuestro país, entonces es garantía de espectáculo Manuel Mijares y ahí vamos a estar este jueves y por supuesto los boletos para que ustedes mamás asistan, estarán por acá, mi estimado Agustín. Oye, va a ser un evento muy sabroso, ¿eh? Sí, la verdad es que ha tenido muy buena respuesta, hemos recibido muchos mensajes de mamás que están buscando boletos para poder estar, vale la pena mencionar, Ángel, que va muy de la mano con la estrategia de Somos Querétaro, donde estamos buscando mostrar al mundo, a México, lo que realmente es Querétaro, buscamos espacios de convivencia familiar, donde podamos interactuar unos con otros, donde podamos convivir en paz y por supuesto también es un momento para recordar la labor tan valiosa que tienen las mamás y las mujeres, ya lo hemos recordado en este espacio, además de hacerse muchas de ellas cargo de temas laborales, tienen que cuidar a los hijos, a las hijas, tienen que dedicar tiempo para cuidar a las personas adultos mayores de la casa, o también a personas que tienen alguna enfermedad, entonces hay que agradecerles, hay que reconocerles su labor, pero sobre todo hay que consentirla. Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Agustín, y yo creo que pues una de las labores más importantes que hace la Secretaría de Desarrollo Social es contribuir justamente a esta, pues a este reforzamiento del tejido social, y como lo mencionas, las mamás ahí son la piedra angular donde, donde muchas veces se cimentan las buenas familias y las que contribuyen obviamente pues a tener una sociedad al cien. Es correcto, mi ángel, vale la pena mencionar que este, esta actividad la realizamos en conjunto con la Secretaría de Cultura, y cualquier duda, comentario, les dejo mi WhatsApp, es 44 27, 21, 19, 13, y también les dejo mi, las redes sociales, Agustín Durantes en Instagram, Agustín Durantes en Facebook, así como las redes de la Secretaría, CDSOC, QRO, arroba, perdón, CDSOC, QRO, en Facebook, y en Twitter, y también en Instagram, así como la página de la Secretaría, www.desarrollosocialqro.gov.mx. Pues genial, queridos amigos, a estar pendientes justamente de los boletos para este gran concierto de Mijares el próximo día 12, y aquí vamos a tener justamente los boletos en RR Noticias. Mi estimado Agustín, Agustín Durantes, Secretario de Desarrollo Social en Querétaro, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, mi ángel, un fuerte abrazo y estamos a la hora. Mucho éxito, les ha acompañado Agustín Durantes, titular de CDSOC. Seguimos. Vamos al pulso.